Hay música en el aire, luces donde quieras, música en el aire, algo grande empieza Mirando alrededor, no lo puedes ver, te has tomado por sorpresa Y ahora la vista está Hola amigos de Para Ti, soy Jonathan Gomuri y les doy la bienvenida al programa del día de hoy en el cual vamos a desmenuzar lo mejor de la semana en revistaparatí.net Así que busquen un buen asiento pues se viene mucha información de CD9, Mario Bautista, Dove Cameron y muchas más Y la semana abrió con una guerra de declaraciones entre William Valdés y los chavos de CD9 Como recordarán pues William fue parte de esta agrupación durante un tiempo muy pequeño Pero bueno, al final del día fue parte de CD9 Y de un tiempo para acá se ha venido a dar una guerra de declaraciones En las que William pues no titubea en hablar mal de sus excompañeros, en decir que no canta E incluso en hasta hacerle porras y todo eso a otras boybands que compiten actualmente en el mercado musical contra CD9 Y bueno, la verdad es que es una cosa que además de que no se nos hace nada épico, tampoco es nada buena onda ¿no? Hay que recordar que al final del día pues él estuvo compartiendo este sueño con los chavos de CD9 Y bueno, pues no se vale como que de repente tirar porquería y tanta mala vibra Sobre todo en una época en la que yo creo que estamos aquí para construir, para apoyarnos y para sumar fuerzas Como lo han hecho los chavos de CD9 Quienes con su música pues no solamente han dejado en alto a México Sino que también nos inspiran a seguir por nuestros sueños, a luchar por nuestros ideales Y eso es finalmente lo más importante Así que ojalá que William recapacite y pues deje de estar queriendo armar guerra en donde no la hay Y mejor se ponga a trabajar un poquito y quizá nos sorprenda en la música O en los medios de comunicación como es el caso de William que se quiere dedicar también a esta otra faceta Y pues definitivamente para poder comunicar hay que tener siempre ética y un juicio tranquilo, sereno y equilibrado Así que a tomar nota William porque hablar mal de tus compañeros no es nada, nada, nada cool Y quienes sí se convirtieron en un fenómeno viral bastante cool Fueron los protagonistas de la popular serie juvenil de finales de los noventas, Dawson's Creed Y aquella que en México ya saben, siempre con las malas adaptaciones a los títulos Se conoció como amigos diamantes Pero bueno, el caso es de que los protagonistas lucieron espectaculares en una portada para una revista estadounidense Y generaron cualquier cantidad de comentarios acerca de cómo habían cambiado a lo largo de estos 20 años Siendo Michelle Williams la ganadora absoluta pues todo mundo opinaba que se veía igual de fresca y juvenil Que cuando la serie iniciara sus transmisiones Que también se convirtió en un tema viral esta semana fue Mario Bautista Víctima de la prensa amarillista que empezó a difundir la nota de que Mario había sido deportado de Estados Unidos a México Debido a que en su maleta se había encontrado hierba mala Lo cual pues obviamente fue completamente falso Y de manera atinada Mario salió a aclarar en sus redes sociales Demostrando que pues al final del día Lamentablemente sigue habiendo mucha prensa amarillista Que no menciona la música de Mario, los estrenos de sus videos, el lanzamiento de Mal de Amores Pero eso sí, cuando se trata de ser escarno el chismarrajo de un famoso no duda ni un minuto En el mundo freaky la noticia de la semana fue la llegada de Manzana y Cebollín Una peculiar pareja animada a la cual Cartoon Network le está apostando bastante fuerte Y que ya comienza a despertar varios comentarios en las redes sociales En los que se les compara con los famosos Patricio Estrella y Bob Esponja Así que habrá que estar muy pendientes y ver si realmente estas comparaciones son algo más que una extraña coincidencia creativa Y en dramas friki definitivamente hay una queja para Teopanini Porque en el número 14, en el tomo número 14 de Rando y Medio Vimos un cambio en las portadas que venían siendo mate con algunos detalles laminados Y en esta ocasión es completamente laminada Lo cual pues la verdad aunque para muchos pase desapercibido Para muchos otros que somos completamente frikis Pues si nos molesta y si de repente echa a perder una colección Entonces ojo con eso Teopanini Y pues esperamos una respuesta a que sucedió con este tema Y quien de plano se voló la barba esta semana fue la guapa Lindsay Lohan Quien estuvo demandando a un popular videojuego y a sus creadores Porque según ella uno de los personajes que quienes hayan jugado el videojuego Sabrán que ni siquiera es un personaje principal ni mucho menos Entonces hay un avatar que sale de relleno Era justamente ella Ella dijo no, ahí estoy, quiero lana Entonces fue a demandar obviamente la corte de Nueva York en Estados Unidos Pues le dijo no, lo sentimos mucho nena Pero pues este avatar puede ser de cualquier chava No nada más de ti No vemos una referencia que diga que es Lindsay Lohan el personaje Entonces pues vete a tu casita, ponte a trabajar y deja de andar buscando a quien le robas billetito Y de donde quieres sacar tu tajadita de dinero Lo cual pues se nos hizo bastante tierno de parte de esta actriz A la cual le recomendamos que mejor se ponga a trabajar Que se ponga a hacer música, que se ponga a hacer películas Porque no era nada mala Entonces es retomar tu camino Lindsay Pero de una manera profesional y sin querer andar ahí pues como buitre Queriendo ver de donde sacamos billetito Porque si no entonces pues también nos inspiras a nosotros a ver ya De que productos, de que videojuegos, de que series animadas Hay alguien que se nos parezca para entablar este tipo de demandas completamente bizarras Así que Lindsay ponte a trabajar Porque esta vez de plano si te subiste directo al tren del mame Y a diferencia de Lindsay Lohan son Dove Cameron y Selena Gomez Quienes usan las redes sociales para difundir ayuda e información Acerca de las enfermedades que a ellas les aquejaron o actualmente luchan Y bueno pues de esta manera brindar una mano amiga a quienes también las están padeciendo En el caso de Selena Gomez pues actualmente está de la mano de una importante marca de ropa deportiva En la cual pues a través de la venta de una línea de calcetas Van a donar para los institutos de investigación sobre lupus Quienes están constantemente buscando una cura contra esta terrible enfermedad autoinmune Que no solamente ha atacado a Selena Sino que pues en la actualidad ataca cada día a víctimas mucho más jóvenes Y que definitivamente tienen una esperanza en el futuro médico Para encontrar una solución a este problema Y en el caso de Dove Cameron La guapa actriz confesó su problema La pesadilla que vivió con la anorexia Tiempo antes de que la fama tocara su puerta Y comenzara pues toda esta trayectoria de bastante éxito De la mano de Disney Channel Y es justamente Dove quien nos comparte Y quien dice que el estar padeciendo la anorexia No es un chiste, no es una moda Y por el contrario deja importantes huellas y secuelas En quien la padece Situación con la que ahora ella actualmente lucha Y también procura prevenir y difundir información Para que todos sus seguidores pues no caigan en las redes De esta terrible enfermedad Que desgraciadamente sigue atacando a muchos adolescentes A lo largo de todo el planeta Pues como pueden ver La semana estuvo bastante nutrida en cuanto a información Así que yo los invito a visitar RevistaParaTi.net En donde van a encontrar pues todas las notas de la semana Además de que diariamente estamos publicando Lo mejor del mundo del entretenimiento Así como también hacer valer su opinión Y expresarla por medio de nuestras redes sociales Las cuales están apareciendo ahora en pantalla Y suscribirse a este canal Porque bueno, será justamente A la llegada de nuestros mil suscriptores Que vamos a comenzar a regalar Los premios que tanto les hemos venido comentando En los videos anteriores Así que pues ya saben Manita arriba, compartir este video Suscribirse a nuestro canal Y estar muy pendientes de nuestro programa de mañana Con muchas sorpresas Y muchos datos bastante, bastante interesantes De CD9 Justamente Así que estén muy, muy, muy pendientes ahí Soy Jonathan Gomuri Y los espero en el próximo programa de Para ti Hola, ¿qué tal? Nosotros somos CD9 No se pierdan nuestro nuevo disco 1.0 Porque ya está a la venta Y bueno, no se pierdan la revista Para ti Y la portada de abril Porque ahí vamos a estar nosotros Para ti Siempre estoy feliz Para ti Vivo la ilusión Para ti Siempre vuelvo al lugar donde te conocí Siempre Aparece